Hola de nuevo, me agrada que hayas llegado hasta aquí. Hasta el momento hemos visto la importancia de la autocrítica, los principales miedos del directivo, los efectos que éstos puede causar en la organización y los llamados a la acción frente al miedo. Conozcamos ahora algunas experiencias que pueden servir de referente para continuar avanzando en el proceso de cambio del miedo a la acción. Una excelente historia de éxito es la que nos ofrece Judith Humprey, literata, coach y líder de empresa, que trabaja para que las mujeres le pierdan el miedo al liderazgo en las organizaciones. Más de 400.000 mujeres ya han tomado su programa de entrenamiento que Humprey misma diseñó desde su experiencia y que está disponible en cinco idiomas. Su estrategia fue recrear una metáfora para que la mujer gane en autoconfianza y explore sus capacidades de liderazgo a través de un cambio en el lenguaje. El nombre de su programa es el mismo del libro que publicó en 2014, Tomándose el escenario, cómo pueden las mujeres alzar la voz, sobresalir y alcanzar el éxito. Tomar el escenario es algo que debemos hacer siempre, en todo momento, sostiene Humprey. Según esta autora, las mujeres tienen muchos miedos, como por ejemplo miedo a la crítica, miedo a ofender a otro, a no ser correctas o a la equivocación. Muchas mujeres, por haber crecido con la idea de que deben ser aceptadas se derrumban fácilmente con la crítica, o temen a que sus colegas o superiores se pongan agresivos por lo que ellas consideran pudo haber ofendido el ego del otro. Humprey afirma que manejar la ansiedad y el nerviosismo es clave al momento de obtener resultados satisfactorios. Esto último lo hace posible a través de una puesta en escena, con actores contratados, para que a partir de roles específicos y simulaciones concretas la mujer gane en autoconfianza, cambie su lenguaje y sepa manejar su emocionalidad con asertividad. El resultado es un grupo de mujeres directivas con una identidad más firme y con una comunicación más sólida. En segundo lugar, encontramos el caso de éxito de la escritora y psicóloga Elena García Donoso, quien desde su sitio web ofrece toda una ruta de crecimiento personal y profesional. Su acompañamiento va desde el manejo de emociones, pasando por la autocrítica, hasta un plan de acción para directivas desde la gestión del miedo, liderazgo y la comunicación. Su célebre libro, Las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo, ha inspirado a cientos de lideresas a seguir avanzando con el logro de objetivos y con el mejoramiento de la capacidad de autogestión. En la actualidad, desde su página web, García ofrece dos cursos de alto impacto, Lidera tu miedo y Lidera tu miedo a las críticas. Pero la apuesta de esta psicóloga va más allá y combina sus espacios formativos con experiencias de viaje en grupo a lugares como Namibia, Vietnam, Bali, Kenia, Sri Lanka, entre otros formidables destinos. De acuerdo con García, en estos entornos se aprende a gestionar el miedo y confiar más en sí. En tercer lugar, nos referimos al miedo extremo, hablamos de las fobias. El miedo irracional a un objeto o situación particular y que no representa ningún peligro real es lo que se conoce por definición como fobia. Existen líderes que aún no logran superar la fobia a hablar en público, a ciertos animales, a los aviones, las alturas, entre otros. El líder lo registra como un verdadero conflicto en su mente. Christopher Paul Jones, experto en fobias, recomienda tres técnicas para desbloquear el cerebro. Primero, desafiar la percepción del objeto de miedo. Esto se logra imaginando el objeto con características menos sobresalientes de las que solemos pensar, logrando que su importancia aparente disminuya. Segundo, consolarse con un abrazo propio. Se trata aquí de cruzar nuestros brazos e ir subiendo las manos y los hombros de abajo hacia arriba. El cuerpo entenderá que hay consuelo y liberará oxitocina para hacernos sentir más tranquilos y sin miedo. Y tercero, reacondicionar el cerebro. Traer a la mente recuerdos placenteros, felices y estimulantes, que reforzados con algún movimiento provoca que haya un cambio de patrón en el cerebro generando una nueva conducta. Jones publicó un texto titulado, Enfréntate a tus miedos, en el que incluye estas tres técnicas mencionadas y nuevos métodos efectivos para el progreso y avance en contra del miedo extremo. Para finalizar estas grandes experiencias, te proponemos ahora que desarrolles una propuesta para hacer frente a tus temores. Basado en tu propia experiencia y realidad, y con las herramientas que recibiste en este nano curso, deberás crear un plan de acción contra miedos, de la siguiente manera. Fecha actual Nombre del líder Contexto laboral Miedo Tipo de miedo real, R, o imaginario, I Objetivos específicos de mi plan de acción Estrategias para cada uno de mis objetivos Fechas de ejecución de cada una de las estrategias Recursos en los que me apoyo para conseguir mis objetivos Herramienta técnica para desarrollar y compartir con otros mi plan de acción Ejemplo Google Docs Si consideras conveniente, puedes aplicar la metodología propuesta por García y descrita en el tema 2 de este nano curso. Estos valiosos consejos también ayudarán a organizar tu plan de acción contra el miedo. Una vez terminado tu plan de acción, te animamos a que lo compartas con tus colaboradores más cercanos, con otras personas que toman este curso o con un experto para recibir una retroalimentación del proceso de cambio. Hasta aquí nuestro curso de gestión del miedo denominado, del miedo a la acción. Confiamos en que este haya sido un espacio formativo privilegiado para tu crecimiento profesional. Hasta pronto apreciado líder.